Hola, soy Pela del Áramo, director del Festival Internacional de Cine Curto Circuito de Santiago de Compostela. Curto Circuito es un festival que nació hace 13 años, pensado como un espacio para que el cortometraje tuviera más visibilidad en Galicia y a lo largo de estos últimos 13 años ha ido evolucionando, sobre todo con un punto de inflexión. Hace tres, cuando hay un cambio en la dirección, entramos un nuevo equipo que, cogiendo el testigo de todo el buen trabajo que se había hecho anteriormente, decidimos que el cortocircuito tiene que empezar a arriesgar y apostar, por lo tanto, por obras más personales, obras que se acerquen más a un cine de vanguardia y sobre todo a un cine personal, porque lo que buscamos en cortocircuito esencialmente son películas honestas y la honestidad en el cine creemos que siempre implica un riesgo, porque es asumir la mirada y el lenguaje propio. Y ese es el referente, el reto que tenemos, construir nuestro propio discurso cinematográfico a partir de ese cine que creemos que los festivales tenemos la obligación ética de mostrar, porque un festival debe de abrir camino, al igual que un cineasta tiene cierto deber ético de experimentar, los festivales también. Eso sería un poco nuestra máxima a la hora de programar, pero además en los últimos tres años creíamos o hemos trabajado con la idea de que además del cine, además de tener el cine como eje, el cortocircuito debe ser un punto de encuentro lúdico y cultural que abarque todas esas áreas, disciplinas, colindantes con el cine como son la música, la literatura y en definitiva el pensamiento. Si bien es cierto que en España en un momento dado surgieron muchísimos festivales de cortometrajes, entre ellos cortocircuito hace 13 años y la suerte e historia de cada uno de ellos ha sido diversa, en el caso del cortocircuito nosotros hemos apostado por convertirnos en un festival de cine propiamente dicho, sin adquirirnos a esa cuestión de la duración. Si bien la sección oficial sigue siendo de cortometrajes, las competiciones son de cortometrajes, en nuestras secciones paralelas necesitamos, queremos y necesitamos estar abiertos a todo tipo de formatos y duraciones porque creemos en el cine en sí mismo y creemos que limitarlo a palabras como cortometraje, largometraje, mediometraje, son estigmas y el cine tiene que ver con la creación, con la creación libre. Por lo tanto nosotros desde esa época en la que surgió el festival, en ese mar de festivales de cine corto, nuestra evolución para sobrevivir ha sido convertirnos en un festival de cine en el sentido más amplio y siempre hemos tenido como referentes festivales como Vila do Conde en Portugal, que desde mi punto de vista personal es probablemente el festival de cine corto más completo que hay en Europa, Oberhausen también por su apuesta permanente por el riesgo y por las caligrafías menos convencionales también es una referencia y luego ya trascendiendo a los festivales de cortos, pensando en general en festivales de cine, obviamente en España punto de vista sin lugar a duda ha sido una referencia, hoy en día la programación de Sevilla es una programación importante para nosotros y en realidad lo que pretendemos siempre es poner el ojo en todas esas ventanas de exhibición, no necesariamente festivales, sino lugares como la propia Tabacalera, como la programación que puede haber en un momento dado en Cineteca en Madrid o en otros espacios como salas de distribución, como Numax, Zumzec, lo que nos interesa es el cine, el cine de calidad y ahí es donde ponemos el ojo. Cuando Tabacalera nos ofrece, nos invita a hacer esta carta blanca, desde el cortocircuito lo que queremos ofrecer es una selección de películas que representen obviamente nuestra línea de programación y como he explicado antes nuestra línea de programación no lo que quiere potenciar, poner en valor no es la experimentación per se, sino un cine personal, un cine valiente. Entonces, esto ha dado resultado a una selección muy heterodoxa, pero que cada una de esas piezas son piezas coherentes con el recorrido de los autores que se presentan esta tarde. Por lo tanto, podemos ver desde, y hablando de etiquetas, un cine teenager indie americano, Blood Below the Skin, una película de Jennifer Reader, que habla básicamente de los conflictos de la juventud, casi de la post-infancia-juventud, muy centrados en la figura de la mujer, como viene siendo costumbre en la obra de Jennifer Reader. De ahí podemos saltar a una obra de fanfutage, como es Sin Dios ni Santa María, donde en este caso se recuperan imágenes, aquí recuperan un archivo sonoro y filmando imágenes componen una pieza que yo considero que es de lo más bonito que se ha hecho este año en torno al mundo de la brujería. Además es una pieza gallega y que para mí era importante también que de alguna forma Galicia estuviera representada. De ahí saltamos a una pieza que sí que entronca con esta última, de Cherkasky, de Exquisite Corpus, que creo que es una de las obras más significativas del 2015, y seguimos también tocando el fanfutage con Deborah Strattman, con Second Sight. Y de ahí ya nos vamos a otra película que no tiene nada que ver, que es Inscripción de una guerra, de Camilo Restrepo, que yo diría que es una película política, una película activista, y una película muy punk. Y me gusta especialmente la forma tan honesta que tiene Camilo Restrepo de hablar de esa realidad que nos está poniendo delante. Creo que es un, en concreto Camilo, creo que es un cineasta que hará cosas grandes porque es un tipo honesto y muy valiente. Al final encontramos una gran variedad, desde Jennifer Rieder a Camilo Restrepo hay un salto inmenso, pasando por esas otras tres pelis que sí que pueden tener en común el tema del celuloide, pero que son aproximaciones muy diferentes, caligrafías muy diferentes. La idea de cara al futuro es que, por un lado, Curto Circuito consolide claramente su línea programática, tanto en la sección oficial como con esas retrospectivas que respaldan la sección oficial, que apuestan siempre por un cine de autor, personal y arriesgado. Y en torno a ese eje principal, lo que a mí me interesaría es que sea un festival integral que abarque otras disciplinas, como la música, como la literatura, que trabajemos en red con otros festivales. Eso me parece esencial para expandirnos nosotros y para nutrirnos también de lo que pueden hacer otros festivales, como han sido hasta ahora el Festival LEF de Gijón, que es el Festival de Electrónica Visual, el Washington de Santiago de Compostela u otros festivales del Estado Español con los que queremos colaborar. Por lo tanto, Curto Circuito tiene que ser un punto de encuentro lúdico y cultural donde la gente, más allá de ver películas, entienda que es un lugar en el que puede desarrollar ideas, intercambiar pensamiento y nutrirse, por lo tanto. Simplemente teniendo el cine como pretexto para que todas esas cosas limítrofes con el cine ocurran.